El cierre por obras del puesto fronterizo de Farjana incrementó ayer el tránsito de los pasos de Benyensar y Barrio Chino. Mientras que los disturbios marcaron la jornada en el último de los casos, las colas de vehículos y porteadores se alargaban varios kilómetros en las carreteras colindantes con la principal frontera de la ciudad. Como consecuencia de ello, los agentes de movilidad se vieron obligados a redirigir el tráfico en algunas zonas e incluso a restringir el acceso a los automóviles en las incorporaciones más cercanas a la circunvalación. Aunque en Farjana el panorama era desértico en lo que al tránsito de personas y vehículos se refiere, algunos conductores llegaban hasta la zona de seguridad de la frontera para preguntar si podían cruzar al país vecino. En Benyensar el tránsito tampoco era fácil. Las aglomeraciones de peatones escapaban a la vista y provocaban que los porteadores y sus bultos ocuparan todo el espacio disponible en la acera ante la vigilancia de los agentes de Policía Nacional. En la parte final de la cola incluso un hombre contaba el faro que llevaba esperando durante más de una hora. ¿Qué te voy a decir? Está jodida de verdad. Todos estamos aquí jodidos. Cogemos mucho peso, más de 50 kilos y ganamos solamente 3 euros. Estamos aquí perdidos. ¿Dónde están los derechos humanos para que nos ayuden y hacen algo por lo menos para que podamos salir de esta miseria, ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!